Aquí un mes después de que el Supremo revocara el tercer grado a los presos del procés por considerarlo prematuro, las cárceles donde cumplen condena proponen que vuelvan a ese régimen. El tercer grado permite salir a diario y regresar solo para dormir. No será efectivo, Isabel Palacios, hasta que lo ratifique la Generalitat. Sí, y tiene un máximo de dos meses para ratificar o no esas propuestas y además la decisión que tome se puede recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y en última instancia ante el Tribunal Supremo. Destacar que hoy las cárceles catalanas no han hecho esas propuestas por unanimidad como sí hicieron en julio. Solo han propuesto por unanimidad el tercer grado para Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, que están en esta cárcel de Lladunés, y para Dolors Bassa, que está en la cárcel de Figueras. Para el resto de presos las propuestas han sido por mayoría. El Supremo, como decís, en diciembre revocó el tercer grado concedido en julio, pero dice el Departamento de Justicia que ahora las circunstancias han cambiado. Por ejemplo, todos habrán cumplido la cuarta parte de la pena el 11 de febrero.